Música Si se marchó, si juro adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó, si no vayó, que se vaya, que se vaya Música Amores, hay cariños, hay conocidos, si no vienes Porque el aguacán de este lugar solo sabe mi sufrimiento Música Amores, hay cariños, hay conocidos, si no vienes Amores, hay cariños, hay conocidos, si no vienes Música Música Buenas noches Perú, buenas noches Mesú Buenas noches Pasito, buenas noches querido Perú ¿Cómo están? Bienvenidos al programa de canto Más importante de la tele peruana Aquí tenemos al barril de Tompa, ¿eh? ¡Esto es! Música 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 Música